A los instructores de arte de la Brigada José Martí, el compañero Fidel Castro los definió como formadores de patriotas, formadores de revolucionarios y formadores de excelencias en el arte. Ellos contribuyen a elevar el espíritu de las nuevas generaciones de cubanos y aprovechar cada espacio de acción para estimular la creación artística y el trabajo en equipo. En Consolación del Sur, la Brigada está compuesta por 185 jóvenes que aman su profesión. Nuestra labor primordial, fundamental, es transformar la sociedad, es llevar a la sociedad o no permitir que nuestras tradiciones, que nuestras raíces, que nuestra idiosincrasia se pierda. Es lindo ver cómo pasan los años y estos niños que uno forma desde pequeñitos en las escuelas ya son jóvenes que te ven en la calle y recuerdan el fruto que sembraste en ellos. La labor de la Brigada José Martí llega a todas las escuelas del municipio, por muy pequeña que sea su matrícula o muy distante que esté de los centros urbanos. Para los estudiantes consolareños esta posibilidad contribuye con su formación integral. Me ha enseñado tocar guitarra y cantar, sin mencionar que me llevo a los festivales, me ayuda, me alegra el día. He aprendido música cubana, el son, el cha-cha-cha, el danzón, también llevo el tambor principal en la banda de la escuela. He aprendido pasos y que no nos podemos dar por vencidos y tenemos que seguir adelante aunque no nos saquen cosas. El trabajo sistemático les permite obtener logros en varios eventos provinciales y nacionales donde se presentan sus unidades artísticas. Han sido muchísimos los logros obtenidos por la Brigada José Martínez y por la Brigada de Instructores de Arte del Territorio como por ejemplo ahora se avecina el evento de Cubadisco Internacional en La Habana y fueron seleccionados tres unidades artísticas por su excelencia en el trabajo. La integración de su labor a las transformaciones que hoy se implementaron en el proceso docente educativo propicia mejores resultados. Son la premisa para que todas las actividades de la escuela funcionen, para que los niños se sientan felices, contentos, que además de conocer las asignaturas priorizadas, sepan todas las manifestaciones del arte. El próximo 18 de febrero celebrarán su día y como cada año recordarán a la educadora Olga Alonso símbolo de dedicación y entrega en la formación de valores y talentos. Desde Consolación del Sur, Pedro Lázaro Rodríguez Gil, Parlas Culturales.